Estaba loca por probarte, darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte, porque así me quedo yo Estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte, porque aquí me quedo yo 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 No, 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 no La balanza por casarte, si te lo rito yo La balanza puede hacerte, porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Nos siga no Instagram e TikTok, arroba canal remix oficial e fique por dentro de todas as novidades